¿Cómo se llama? Ardilla Ardilla, ¡ay! ¡La amas mucho! Toda babeada va a quedar como el conejo que era el que más amabas ¿Dónde está el conejito? A ver, hazte para atrás Este, este era el que más amaba Lari Y lo tiene todo babeado y mordido ¿Este cómo se llama? Babado y mordido ¿Babeado y mordido? ¿Qué animalito es? Babado y mordido Babeado y mordido ¡Oye, no lo muerdas! Eso lo hacías cuando eras muy bebé Ahora ya no eres tan bebé, ya entiendes que esto no se muerde Ya está, le falta un pedazo de oreja Le falta ¿Este cuál es? ¿Cómo hace el pollito? Pollito Gallina ¡Ay, se me cayó! Gallina Gallina ¿Esta? Cabra 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 Esta Es para llevar cosas que pesan mucho ¿Cómo se llama? Carretilla Carretilla Este También es de tus favoritos, ¿verdad? ¡Ay! Gatito Todo babeado ¿Y este? Ah, este ya lo habíamos dicho, ¿no? Perol El perol para guardar la leche ¿Yo quién soy? Mamá Sale ¿Tú quién eres? Mamá ¿También mamá? Bueno, había dos mamás Esta es la otra mamá Sale Yo quiero ser este ¿Sí? No, papá Bueno Entonces yo soy esta ¿Sí? Yo no soy esta Bueno, entonces yo soy un caballo No 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 Yo no soy Mamá 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 Ay, sí es cierto Mamá y bebé La mamá caballo ¿Cómo se llama? Yegua Mamá caballo Se llama yegua Mamá caballo Mamá ¿Cómo se llama la mamá caballo? Eh, papá Caballo ¿Dónde está? ¿Dónde está el papá? Tal vez anda trabajando Esos caballos Son muy trabajadores ¿Dónde están? ¿Dónde están? Probablemente se fue a trabajar Desde temprano ¿Sí? A ver Pues anda en el campo ¿Vamos a buscarlo? Tal vez fue al bosque ¿Lo vamos a buscar? Sí Vamos Vamos Mira Creo que es este Sí Y aquí está el bosque Estoy aquí con unos arbolitos Muy bien, papá caballo Sabíamos que andabas trabajando No es papá caballo, ¿no? ¿No es? No es Entonces, ¿quién es? Baby caballo Uy ¿Dónde andará el papá? Yo no sé Oye, quiero ir a cosechar unas calabazas Sí A ver ¿Dónde están las calabazas? Saca una calabacita Guau ¿Esta cabalaza? Sí Llévala a sembrar A donde está el caballo Siémbrala a un lado, por favor Sí Voy Saca una calabaza ¿Esta caballo ¿Es? ¿Es? ¿No? ¿Por qué? ¿Es? 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 ¿Por qué? ¿Es? ¿Podrías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aguro nego! ¡Aguro nego! ¡Vamos nego! ¡Vamos nego! ¡Papá! ¡Vamos a... ¡Papá! ¡Bien mío! ¡Papá! ¡V! ¡Papá! ¡V! ¡Papá! ¡V! 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 ¿Qué dices de Pinocho? ¿El cuento de Pinocho? ¿Les vas a contar el cuento de Pinocho? ¡Guau! ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Muy bien! ¡Yo quiero escuchar el cuento de Pinocho también! ¡Muy bien! 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 ¿Cómo ahora va a empezar el cuento de Pinocho? ¡Muy bien! ¿Ya? ¿Ya lo vas a contar? ¡Ay qué emoción! ¡Muy bien! A ver empieza. ¡Eso de Pinocho acaba! ¡Muy bien! ¿Cómo es? ¿Cómo es el cuento de Pinocho? A ver. ¿Ana y Elsa o Pinocho? ¿Ana y Elsa no salen en Pinocho? No ¿Cómo se llamaba el papá de Pinocho? ¿Cómo? ¿Yepeto? ¿Y cómo se llamaba el gatito de Yepeto? Fígaro Fígaro ¿Y cómo se llama la conciencia de Pinocho? ¡Pepito Grillo! ¡Pepito Grillo! ¿A qué hora va a empezar el cuento de Pinocho? ¡Pepito Grillo! A ver, cuéntamelo Todos queremos escuchar el cuento de Pinocho Oye, ¿qué le pasaba a Pinocho si decía mentiras? Que yo me mandí... ¿Le salía algo de la nariz o qué, panditas? Le crecía la nariz larga, larga, larga Pero Pinocho no se sacaba los mocos ¿No? ¿Lari se saca los mocos? ¡Uy! Oye, ¿ya no vamos a jugar a la granja? ¡Ale, papá! ¡Memi! Gracias Yo soy un cerdito No me gusta bañarme Quiero estar en el lodo todo el día ¿Me vas a bañar? ¡No! ¡No me gusta! ¿Sí? ¡No! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¿Le gusta continuar bañando su pelito y su nariz? ¿Sí le gusta? ¡No me gusta su pelito y su nariz! Yo creo que le gusta solamente tomar agua y comer mucho Oye, ya me voy a acostar ¿No vas a jugar conmigo? Bueno, me voy a dormir un ratito ¡Bye! ¡Adiós! Esto se llama chachicha A ver Pero... No, pero es una lombriz Lo llama chachicha Es una lombriz Lo llama chachicha ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama este gusanito? Llamas chachicha Este también llama chachicha No, mi amor Se llaman lombrices Uy, 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 uy No, se llama chachicha Es un gusanito que se llama lombriz Vive en la tierra No, se llama... 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 Llama un gusanito ¿Cómo se llama? Se llama chachicha un gusanito este ¿Se llama chachicha? No, se llama chachicha Chachicha Estos gatitos se llaman lombrices No, esos gatitos se llaman gatitos No, estos gatitos se llaman lombrices ¿Se llaman lombrices? ¿Este qué es eso? Pajaritos No, este... ¿Este qué es eso? Esta es una flor Este es un grillito Este es una abeja Y este es un ave Lo llama... Ble ¿Cómo? Ble Ah, bueno Se llama... Ble Pi Pi Bo Y bo Ok Ble, pi y bo Dicho Pájaro 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 Un pez ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde, mami? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? El pez aquí está En su pecera está saltando Otro pez ¿Dónde está, mami? Ah, mi amor Solo está este De la portada Ah, pero al final Ahí hay una imagen Donde están todas Las mascotas juntas Aquí está el pez otra vez Mascotas Mira, mi papá ¿Tú tienes alguna De estas mascotas en casa? ¿Qué tienes de mascota? Un gato Un gato ¿Y ahí dónde está el gato? ¿Jugando una pelota? ¿Jugando una pelota? A ver, enséñame Aquí ¡Ay, qué belleza! ¿Los hamsters también tienen una pelota para jugar? ¿La roja? Aunque es más pequeña ¿Esta? ¿Sí? ¿Cuántos hamsters? ¿Cuántos hamsters hay? Ese es Uno, dos, cinco Y otro ¿Dónde está? A ver ¿El patete? ¿Sí? ¿Ah? ¡Sí! ¡Ya! ¡Yupi, yupi, yupi! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que grabado? ¿No sale? No, no No sale Real Real Si real Si real Si real Con tus pies para adelante Por favor Si real 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 ¿Yupi, yupi, 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 yupi? ¿Este qué es eso? Pues es que no sé qué decirte. Yo te diría que es una lomba. ¿Tú qué dices que es? Chachicha. Ah, esa sí se dice. Es una mariquita. Miradita, maradita. Maradita. Creo que se te hace más fácil decir Catarina. Mira, otro pato. Mira, Catarina, 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 Catarina. Mira, un pato. Otro pato. ¿A dónde está, mami? Otro pato. Otro pato, mami. Sí, pato, Catarina, un bris. Dovín. Dovín. Otra Catarina. Pato, pato, pato. ¿Qué es eso? Una ranita. ¿Qué es eso? Otra ranita. ¿Qué es eso? Una rana grande. ¿Qué es eso? Rana. Mira, en cada página viene qué animalito te encuentras. Rana, perro, Gatito, con el pato. Y pato. ¿Sapo grande? Bebé. 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 Papá. Mamá. Papá. Abuela. La abuela también. Qué bonito. Muy bien. ¿Qué incluyes a la abuela? Un pescado. Un pescadito. Esta agua. Están en un estanque. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Se cayó tu ranita. Piecitos para adelante, Salia. Gracias. No salió una baladilla. No, no. ¿Quieres decirte, mami? Bueno, gracias. Toma. Le lea. ¿Lo leo? Un pie, dale, mami. Como yo así, mami. Pies adelante, mami. Como yo. Ah, pies adelante. A ver, pies para adelante. Listo. ¿Así? Sí. Yo leo. Mami, lea. Mami, lea. ¿Leemos este? Sí. Sí. Bueno, pero los leemos al mismo tiempo. A ver, vamos a empezar. ¿Cuál quieres primero? Este. Bueno. Este se llama Blancanieves y los siete enanitos. Sí. A ver, había una vez... Hace mucho tiempo, un rey fue bendecido con una hermosa hija llamada Blancanieves. Sin embargo, su madrastra estaba celosa de la belleza de la niña y decidió deshacerse de Blancanieves. Por lo tanto, llamó a un cazador y le ordenó, mata a Blancanieves. El cazador llevó a la princesa al bosque, pero no pudo matarla. Corre lejos, princesa, le dijo el cazador. Blancanieves corrió en el bosque hasta llegar a una bonita casa de campo. Cansada y hambrienta, entró a la casa. La bonita casa de campo pertenecía a siete enanitos. ¿Dónde? Aquí están. Cuando los enanitos volvieron por la noche, vieron a Blancanieves. Ya llora. Está llorando. ¿Quién eres? Preguntó el enanito más viejo. Rápidamente, Blancanieves les contó su historia. Aquí está tu agua y ahí está el alimento y lo mezclas, ¿no? Sí. Popo. Muy bien. Con razón la muñeca te ama. Ahí está la muñeca para la de la muñeca. Es que le voy a limpiar. Ah, Solari, ¿eh? Qué buena amasada. No, 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 no ¿Qué? ¿Cómo está Larisa? ¿Cómo está la comida de la muñeca? ¿Por ahí? ¿Cómo te quedó esa comida, eh? Dime por ahí Lávate las manos ¿Salpicas a todos? ¿Estás mojada, mi amor? Ya, sacúdete Bien hecho ¿Vas a montarte o no? Ya está lista la tambora ¿Tú qué vas a hacer aquí? Voy a tocar la tambora ¿Vas a tocar la tambora y yo monta el becerro? Tocar la tambora Bueno, tóquela Ya me voy a bajar Monté la muñeca ¿Montaste la muñeca, mi amor? Mira Guau Dile, tranquila, chiquita Tranquila, muñeca Tiene moscas ¿Tiene moscas? Sí Hay que darle una bañada ¿Ya estás buena para el jaripeo, Larisa? Muñeca ¿Qué tiene? Tiene ¿Qué tiene? Arete Su arete tiene un número Cero, cero Cero, cero Buena chica, muñeca Buena chica, muñequita Buena chica Le diste un abrazo Qué bueno, mi amor Buena chica, muñeca Lari, dale agua a la muñeca Toma agua, muñeca ¿Qué está tu agua? Ahorita, otra te la llevo Ahí está Ven, agárrala, ven Vamos, aquí arranjo Esa vaca Mu, mu, mu Mu, mu, mu Toma agua, muñeca Acábala No la riegues, muñeca Y eso Y este es un machi chaparrito Chiquito Muy, muy chica Seguramente a lo mejor Seguramente a lo mejor Su bola Ahí le mató un muchiélago Tiene una herida ¿Tiene una herida, verdad? Vamos a lavarla ¿Tenemos que lavarle la herida? Bueno ¿Tiene una herida, mami? No pasa nada, mami Ah, bueno Buena chica, mami Eructó, ¿verdad? Sí ¿Cómo hizo? ¿Cómo se llama? Cuernitos Y su arete Vamos a dejarla que coma Y que descanse ¿Cuál es un chico? Me abraza el becerrito chiqui dale un besito dale un besito en la cabecita dale un besito en la con razón la muñeca te ama para la de vida ah solaria que buena amasada ahhh ahhh y 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 salpicas a todos estoy mojada estás mojada mi amor ya sacudete bien hecho vas a montarte o no? ya está lista la tambora y 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 ¿Qué vas a hacer aquí? Voy a tocar la tambora. ¿Vas a tocar la tambora y yo monte el becerro? Voy a tocar la tambora. Bueno, tóquela. Ya me voy a bajar. Monté la muñeca. ¿Montaste la muñeca, mi amor? Mira. Guau. Dile, tranquila, chiquita. Tranquila, muñeca. Tiene moscas. ¿Tiene moscas? Hay que darle una bañada. ¿Ya estás buena para el jaripeo, Larisa? Muñeca. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Arete. ¿Su arete tiene un número? Cero, cero. Cero, cero. Buena chica, muñeca. Buena chica, muñequita. Mira. ¿Qué fue? Buena chica. Buena chica. ¿Qué fue? Buena chica. Buena chica. bonita le diste un abrazo que bueno mi amor buena chica bonita dale agua a la bonita toma agua bonita ahorita otra te la llevo ahí está ven agárrala ven vamos aquí a rancho esa vaca toma agua no la riegues muñeca cae y eso y este es un machijaparrito chiquito que seguramente a lo mejor seguramente a lo mejor su bola ahí le mandó un murciélago tiene una herida ¿tiene una herida verdad? si tenemos que lavarle la herida bueno buena chica muñeca buena chiquita chiquitadita ya no pasa nada mami ah bueno buena chica muñequita eructó verdad como hizo cuernitos cuernitos y su oreja y su arete vamos a dejarla que coma y que descanse y su oreja raja 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 abrazalo machis abraza al becerrito chiqui dale un besito dale un besito en la cabecita dale un besito en la frente a ver dale un besito dale un beso ahí viene fíjate bien chiquitadita a ver gr loving mira hora ¿verdad mort az esp ayuda ahorita o le y ac ok 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 ¡Dámela, Rieta! ¿Te la llevas? ¡Ahí, déjala, ahí déjala! ¡Sigue! ¡Síguete, contita! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya se te fueron, chiqui! ¡Déjala ahí, yo me la llevo! ¡Sale, vamos, yo te ayudo! ¡Córrele! ¡Corre! ¡Mamí! ¡Corre, mamí! ¡Ahí! ¡Pasó la camioneta! ¡Pasó la camioneta! ¡Sí! ¿Tú cómo arraste las vacas? ¿Cómo dijiste? ¡Toc! ¡Allá! ¡Ajá! ¡Vaca, vaca! ¡Corral, corral! ¡Tototó! ¿Cómo? ¡Billy, güero! ¡Billy, güero! ¡Billy, güero! ¡Sí! ¡Toc! 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 ¡Vaca, vaca! ¡Corre! ¡Corrió! ¿Y cómo le decías? ¡Toc, toc! ¡Ya no corras, que hay mucha piedra! ¡Muchas piedras! ¡Muchas piedras! ¡Piedra! 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 ahorita vamos a ver las demás vacas y ahora toca alimentar a los peces y tóxicos poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco cuál te gusta más la luz te gusta más a mí me gusta de los peces este el grandote el grandote te gusta? o te gusta el pequeño? y el grande chiquito? pequeño? no le llega? uy ya la sacaste listo terminamos de darle de comer a los peces listo apagas la luz por favor? bueno ya se despertó quiere saludarlo? dile hola las tortugas y una y una y una y una y una y una Go mas Y Y Go mas ¿Ese falta? Esa nunca salió, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho frío Mucho frío Ya acabamos de darle de comer a las tortugas Ahora, ¿quién falta? Otra, mamá ¿Te lo aguantas? Órale Dile hola, gallina Oye, Larisa, levantamos los huevitos Ven, aquí echa los huevitos, por favor Gracias ¿Le quisten las plumas? Dilertita, las tres pusieron Gracias ¿Por qué les aventaste el bote? Diles, ya les puse maíz, gallinas, vengan Vengan a comer Toma el otro Ponlo en el piso, por favor Son dos ¿Son dos? Son dos Dile, ven Barbie, te vamos a dar de comer Su huesito Y ahí está mi mozo Y ahí está mi mozo Descansando Hola, mi mozo Ay, lindo mi mozo Ay, bonito Ay, bonito Te ayudo Te ayudo A ver Ya se te fue, córrele Hoy trajimos a Lari al lago de las ánimas Para que le dé de comer a los patos Guau, Larisa ¿Qué? ¿Qué? Mira a Maggi Pañola Aquí arriba Maggi Pañola Ay, patito, allá vamos Mira, allá cuantos vienen Aquí Mira, mira cuántos vienen Agarra una Agarra, aviéntate Aquí hay Aquí hay Mucho es Maggi Pañola Mucho es Maggi Pañola Estoy viendo además que hay un librerito callejero Está muy padre Puedes venir, tomar un libro, leerlo y regresarlo Hay varias cositas Numerología, motivaciones, emocionales Estas 100 años de soledad Que es de mis favoritos Hay varias cositas También hay Cosas banales Está padre la idea Puedes traer aquí libritos Y que se queden aquí como donación Hay un montón de gansos Patos Y el clásico quíscalus mexicanus Los anates Que hay por todos lados También hay muchas carpas gordas Yo creo que cada carpa ha de pesar como 3 kilos Están grandes todas Mira, mira, ya se va a meter Eso Los peces Las sombras esas que se ven son peces Aquí están, mi amor Ahí en el agua ¿Qué? Eso parece un gato grande Mira Larisa Va a salir un pez Enorme ¿Estás lista? Pescaditos Vengan Mira, mira Mira, mira Mira, mira Este es más gigante Ay, este es enorme ¿Tú querías ver esta? ¡Hala! ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué cosa? ¿Me mojó mi tenis? Súper mojado el tenis de papá ¿Cómo así? Está enorme Hacía como un cochinito ¿Viste los peces? ¿Ya los viste, Lari? Está padrísimo, ¿no? Bien mojado Le traíamos cambio de ropa solo a Larisa No al papá Mira, todos esos son bebés ¡Mamá! ¡Vamos cabelos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ay, qué leeto! Cuidado, bueno, estos Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, dame la manita Vamos a ver estos Estos ¿Dónde hay tortugas? Ahí Ya vi una tortuga, es verdad Mira, ahorita te la vamos a enseñar Vamos a acercarnos un poquito Ya viste que se ve como un tronco En el agua Mira, aquí detente Ahí va nadando una tortuguita Y ahí está otra A ver, ¿dónde está su cabecita? Ahí Esa es la cabecita de otra tortuga Mira, allá va nadando Ahí, esa Aquí hay una larita A ver si viene Mira, aquí está Ahí viene, ahí viene ¿La notas? Mira, ahí está ¡Wow! Ya se asomó Oh, no Ya le robaron la comida a los patos Mira, la tortuguita ¡Qué belleza! ¡Wow! Allá hay peces y tortugas ¡Vamos! Mira Quédate aquí paradita Y observa con calma Observa las tortugas Ya vi varias Se ve que están asomando la cabecita Allá lejos ¿Quieres ir allá lejos? Y a un bebé Vamos a la Y a un bebé El bebé Ese es el más bonito De todos es el más pequeño Y este Ay, un metón Ya tiene plumas Pero sí se ve que es pequeñito Ay, ¿qué es eso? Los patos ¿Qué es eso? Una patita ya se echó ahí a descansar ¡Wow! Allá hay un área de tortugas Hay un montón Un montón Allá hay muchísimas tortugas Ah, eso debe ser una botella, mi amor Eso es basura Mira qué fea se ve ahí ¿Nos vamos, Lari? No ¿No? ¿Grabaste conmigo? Sí Adiós, patos Adiós, gansos Adiós, pescados gordos Hoy andamos en Cerro Azul Porque vinimos a vacunar A unos animalitos ¿Cómo vas, Lari? ¿No te has cansado? Aquí llegamos a una zona De nopalitos Y de café El café justo está en floración Se ve súper bonito Y huele bien rico ¿Otro más? Otro chiquito Un nopal pequeño Tiene espinitas Cuidado Llegamos a un pequeño asoleadero de café Serías la más feliz aquí, Larisa Jugando con estas bolitas todo el día Son bolas Son bolas, sí Bolas de café Mira La tepeguita La tepeguita es una cerdita negra ¿Y a la tepeguita ya no la quieres ver? No ¿No? Bueno, dile bye Bye Ah, borrego sí Bueno, vamos Cochina no Cochina no Bueno Bueno, sigamos Si no, nunca vamos a llegar Hemos hecho ya varias paraditas Unos palos Podemos llevar palos Vente, vámonos Larisa va bailando cada tres minutos Esto hace el camino todavía más largo Seguimos, Larisa Seguimos caminando Sale, es para allá Vamos Sigamos el camino Ya es después de esta bajadita Y llegamos a donde están los toros Hoy nos tocó venir al rancho Para vacunar a los bueyes Mira, Larisa Te vino a saludar Dile hola Es burrita Hola ¿Quieres acariciarla? Está bien bella Burrita buena Es muy buena amiga, ¿verdad? Todas esas bolitas son popó de la burrita, ¿verdad? Son muchísimas Pero es abono Cuando se seca bien bonito Le mezclas con tierra Y puedes sembrar plantitas en esta tierra ¿Y es la popó? ¿Y es la popó? ¿Dónde hay más? Acá Sí, es cierto Todo eso es popó de burrito Todo eso es popó de la burrita Ven, vamos a ver a los bueyes ¿Quieres ver a los toros grandes? Les vamos a poner un piquete Para que no se enfermen ¿Me vas a ayudar a vacunarlos? ¿Me ayudas con eso? Sale, trato hecho 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 Hola 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 toro Este es el cuervo Cuervo ¿Te vas a portar bien? ¿Eres valiente? Porque Larisa nunca llora Cuando la vacunamos ¿Verdad, Lari? Eres súper valiente Solo dice Mami Y me abraza Y ya Mira Vamos a preparar la vacuna Vente Primero Le pasamos Esta Para este lado Así Ahora le quitamos la tapita Perfecto Y ahora Aquí tenemos La vacuna Es contra El derriengue A ver Larisa Pásame la jeringa La vaca Lola La vaca Lola Hoy no vino Mi amor No 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 ¿No puedes? No ¿Quieres que te ayude? Sí Dile Porfis Ayúdame Porfis Ayúdame 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 Saca uno Porfavor Y me lo das Gracias Mi amor Vamos Vamos Listo Dale Ya voy a ir Para que se siga enfriando Sale La basura la guardamos Más Más Gracias. Ya se llevan al cuervo. Se espantó y le dolió. Tan grandote y tan chillón. Y ahora le toca al halcón. ¿Tú sabes poner inyecciones, Larisa? Vamos a prepararla, ¿sale? Vamos a sacar la medicina, ¿sale? Está aquí adentro. Adentro, quedó un frasquito, ¿me lo pasas? Este. Gracias, y volvemos a tapar para que no se salga el frío. A ver. Listo. Y ahora vamos a preparar la otra jeringa. El halcón es un buey para el arado. Halcón, te vamos a vacunar. ¿Te vas a portar bien? Larisa, dile, halcón, pórtate bien. Dile, tienes que ser valiente. Guapa. Sí. Mira, van a picar al halcón. Ya lo picaron. Lo hizo muy bien. Ahora toca la burrita. Vamos. Cuau, cuau. Cuau. cuando a nosotras es muy buena a ver este, la vez cerrado los patados jajajaja hasta Lari la subo acariciando ¿verdad Lari? ¿quieres acariciar a la burrita Lari? hola mamá Clarisa, que padre la mancha buena chica burrita es muy triste hoy está cooperando muy bien a esa burrita almendra te portaste muy bien almendra dile bueno, ya terminamos por hoy otra ¿quieres vacunar a otra Larisa? híjole ya se nos acabaron los burritos y los toros vamos a despedirnos adiós toro él se llama halcón adiós, sí, adiós halcón dile adiós almendra adiós almendra y adiós cuervo adiós vengo y adiós halcón adiós halcón adiós halcón eso se cuidan y se portan bien vamos hoy vamos a jugar a la granja ¿verdad Lari? este ¿cómo se llama? borrego este vaca ni siquiera ves lo que te enseñó este ¿cómo se llama? papá pues ten yegua la mamá es la yegua y el bebé y el bebé es el potrillo el papá granjero está adentro ahí está papá granjero y la mamá granjera y la mamá granjera oh no oh no yupi llévatelos para allá estaban perdidos mamá 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 papá mamá papá mamá papá he peor perol Perol yo mamá Creo que nos falta la mamá. Aquí está. La ponemos aquí. Papá, ¿no le está? Papá, aquí. Papá, aquí, papá. Acomódalos como tú quieras. Papá, ¿no le está? ¿Mamá? Tenemos 15 figuritas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. ¿Y cómo se llaman? ¿Este cuál es? Conquilo. Muy bien. ¿Este cuál es? Cabalaza. Cabalaza. ¿Esta? Ubres. Ubres. ¿Pero cómo se llama el animalito? Sí. ¿Este qué es? Correo. ¿Papá, la mamá? Ay, la mamá. A ver. A ver, ¿esta cómo se llama? Mamá. Mamá. ¿Y este? Papá. Papá. ¿Y esta? Papá. Ay, esta está bien bonita. ¿Esta cuál es? ¿Cómo se llama? Ardilla. Ardilla. Ay, la amas mucho. Toda babeada va a quedar como el conejo que era el que más amabas. ¿Dónde está el conejito? A ver. ¿Vaste para atrás? Este. Este era el que más amaba a Lari. Y lo tiene todo babeado y mordido. ¿Este cómo se llama? Papá. Babado y mordido. ¿Babeado y mordido? ¿Qué animalito es? Babado y mordido. Babeado y mordido. Oye, no lo muerdas. Eso lo hacías cuando eras muy bebé. Ahora ya no eres tan bebé. Ya entiendes que esto no se muerde. Ya está. Le falta un pedazo de oreja. Falta. Le falta. ¿Este cuál es? ¿Cómo hace el pollito? Pollito. Gallina. Ay, se me cayó. Gallina. Gallina. ¿Esta? Cabra. 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 Esta. Es para llevar cosas que pesan mucho. ¿Cómo se llama? Carretilla. Carretilla. Este. También es de tus favoritos, ¿verdad? Ay, gatito. Todo babeado. ¿Y este? Ay, este ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Perol? El perol para guardar la leche. ¿Yo quién soy? Mamá. Sale. ¿Tú quién eres? Mamá. ¿También mamá? Bueno, había dos mamás. Esta es la otra mamá. Sale. Yo quiero ser este. ¿Sí? No, papá. Bueno, entonces yo soy esta. ¿Sí? Yo no soy esta. Bueno, entonces yo soy un caballo. No. No. Yo no soy... Mamá. 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 Ay, sí es cierto. Mamá y bebé. La mamá caballo, ¿cómo se llama? Yegua. Mamá caballo. Se llama Yegua. Mamá. Mamá. ¿Cómo se llama la mamá caballo? La mamá caballo, ¿dónde está? ¿Dónde está el papá? Tal vez anda trabajando. Esos caballos son muy trabajadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Probablemente se fue a trabajar desde temprano. ¿Sí? A ver. Pues anda en el campo. ¿Vamos a buscarlo? Tal vez fue al bosque. ¿Lo vamos a buscar? Sí. Vamos. Vamos. Mira. Creo que es este. Sí. Aquí está el bosque. Estoy aquí con unos arbolitos. Muy bien, papá caballo. Sabíamos que andabas trabajando. No es papá caballo, ¿no? ¿No es? No es. Entonces, ¿quién es? Baby caballo. Uy. ¿Dónde anda el papá? Yo no sé. Oye, quiero ir a cosechar unas calabazas. Sí. A ver. ¿Dónde están las calabazas? Saca una calabacita. ¡Guau! ¿Esta cabalaza? Sí. Llévala a sembrar. A donde está el caballo, siémbrala a un lado, por favor. Sí. Voy. Alcón. Alcón. Bien, bien. Y aquí está. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Gracias! ¡Abo negro! ¡Abo negro! ¡Abo negro! ¡Abo negro! ¡Abo negro! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Males! ¡Lo vengo! ¡Yo, son! ¿Qué dices de Pinocho? ¿El cuento de Pinocho? Sí ¿Les vas a contar el cuento de Pinocho? ¡Wow! ¡Órale! ¡Qué padre! Muy bien, yo quiero escuchar el cuento de Pinocho también ¿A qué hora va a empezar el cuento de Pinocho? ¿Ya? ¿Ya lo vas a contar? ¡Ay, qué emoción! A ver, empieza ¿Cómo es el cuento de Pinocho? A ver Ana y Elsa ¿Ana y Elsa o Pinocho? Pinocho o Ana y Elsa no salen en Pinocho ¿Ana y Elsa no salen en Pinocho? No ¿Cómo se llamaba el papá de Pinocho? Llepon ¿Cómo? Llepeton Llepeton ¿Y cómo se llamaba el gatito de Llepeton? Fígaro Llepeton ¿Y cómo se llama la conciencia de Pinocho? Pepito Grillo Pepito Grillo ¿A qué hora va a empezar el cuento de Pinocho? A ver, cuéntamelo Todos queremos escuchar el cuento de Pinocho Oye ¿Qué le pasaba a Pinocho si decía mentiras? Que yo me mandí Panditas ¿Le salía algo de la nariz o qué? Panditas Le crecía la nariz larga, larga, larga Pero Pinocho no se sacaba los mocos No No ¿Lari se saca los mocos? Puchi Oye, ¿ya no vamos a jugar a la granja? ¡Ale, papá! ¡Memi! Gracias Yo soy un cerdito No me gusta bañarme Quiero estar en el lodo todo el día ¿Me vas a bañar? ¡No! No me gusta ¿Sí? ¡No! ¡Sí, gusta! No, no me gusta ¿Le gusta continuar bañando su pelito y su nariz? ¿Sí le gusta? ¡Sí! Bañaste su pelito y su nariz Yo creo que le gusta solamente tomar agua y comer mucho Oye, ya me voy a acostar ¿No vas a jugar conmigo? Bueno, me voy a dormir un ratito ¡Bye! ¡Adiós! Me llama Chachicha A ver Pero No, pero es una lombriz Me llama Chachicha Es una lombriz Me llama Chachicha ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama este gusanito? Se llama Chachicha Este también llama Chachicha No, mi amor Se llaman lombrices Uy, 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 uy No se llama Chachicha ¿Es un gusanito que se llama lombriz? Vive en la tierra No, me llama 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 un gusanito Ven ¿Cómo se llama? Me llama Chachilla Un gusanito Este ¿Se llama Sanchicha? No, me llama Chachicha Estos gatitos Llaman lombrices No, esos gatitos se llaman gatitos No, estos gatitos Llaman lombrices ¿Se llaman lombrices? ¿Este qué es eso? Pajaritos No, este ¿Este qué es eso? Esta es una flor, este es un grillito Este es una abeja y este es un ave ¿Lo llaman? ¡Ble! ¿Cómo? ¡Ble! Ah, bueno, se llama ¡Ble! ¡Pi! ¡Pi! ¡Bo! ¡Y bo! Ok, ble, pi y bo Dicho Pájaro 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 Un pez a ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, mami? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿El pez aquí está? ¿En su pecera está saltando? ¿Otro pez a dónde está, mami? Ah, mi amor, solo está este de la portada Ah, pero al final hay una imagen donde están todas las mascotas juntas Aquí está el pez otra vez Mascotas Mira, mascotas ¿Tú tienes alguna de estas mascotas en casa? ¿Qué tienes de mascota? Un gato Un gato ¿Y ahí dónde está el gato? ¿Jugando una pelota? ¿Jugando una pelota? A ver, enséñame Aquí ¡Ay, qué belleza! ¿Los hamsters también tienen una pelota para jugar? ¿Cuántas? ¿La roja? Ah Aunque es más pequeña ¿Esta? ¿Sí? ¿Cuántos hamsters? ¿Cuántos hamsters hay? Ese es Uno, dos, cinco Y otro, ¿dónde está? A ver ¿El patete? ¿Sí? ¿Ah? ¡Sí! ¡Ya! ¡Yupi, yupi, yupi! Y tiene así que al lado No sale No, no No sale Real Sí, real Sí, real Sí, real Siéntate con tus pies para adelante Por favor Sí, real Sí, real Sí, real Sí, real Sí, real Sí, sí Este ya es chica barro Ya, ya Ni siquiera vimos que había Pero bueno, guárdalo si quieres Sí Bueno, dale No, no Lo dejo así ¿Qué es eso? Este Es una pelota Es una bola de estambre A los gatitos les gusta jugar con estambre ¿Este qué es eso? Pues es que no sé qué decirte Yo te diría que es una lombriz ¿Tú qué dices que es? Una chachicha Oh, bueno ¿Este qué es eso? Ah, esa sí sé Es una mariquita Una gatita Una gatita Embalando Creo que se te hace más fácil decir Catarina Mira Otro pato Mira, Catarina 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 Mira, otro pato Otro pato ¿A dónde está, mami? Otro pato Otro pato Mami Sí Pato Catarina Lombriz Pato Lombriz 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 Catarina Otra Catarina Otra Catarina Pato 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 ¿Qué es eso? Es una ranita ¿Esta qué es eso? Otra ranita ¿Esta qué es eso? Una rana Una rana grande ¿Esta qué es eso? Rana Mira, en cada página viene qué animalito te encuentras Rana Perro Perro Gatito Conejito Y pato Sapo Otro sapo grande Bebé 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 Papá Mamá Papá Abuela La abuela ¿La abuela también? Sí Qué bonito Muy bien ¿Qué incluyes a la abuela? Un pescado Un pescadito Esta agua Están en un estanque Ya se acabó Ya se acabó Bueno Ya se acabó Se acabó Se salió No, no Se cayó Se cayó Tu ranita Piecitos para adelante Salía Gracias No salió una baladilla No, no ¿Quieres ser de mami? Bueno Gracias Toma Le lea ¿Lo leo? Un pie Dale Mami ¿Cómo yo así mami? Pies adelante Mami ¿Cómo yo? Ah, pies adelante A ver Pies para adelante Listo ¿Así? Sí Yo oí Mami lea Mami lea ¿Leemos este? Sí Que me llamo Veinte Yo leo este Bueno Pero los leemos Al mismo tiempo Sí A ver ¿Qué es eso? A ver Vamos a empezar ¿Cuál quieres primero? Este Bueno Este se llama Blancanieves Y los siete enanitos Sí A ver Había una vez Hace mucho tiempo Un rey fue bendecido Con una hermosa hija Llamada Blancanieves Sin embargo Su madrastra Estaba celosa De la belleza de la niña Y decidió deshacerse de Blancanieves Por lo tanto Llamó a un cazador Y le ordenó Mata a Blancanieves El cazador llevó a la princesa al bosque Pero no pudo matarla Corre lejos princesa Le dijo el cazador Blancanieves corrió en el bosque Hasta llegar a una bonita casa de campo Cansada y hambrienta Entró a la casa La bonita casa de campo Pertenecía a A siete enanitos ¿Dónde? Aquí están Cuando los enanitos volvieron Por la noche Vieron a Blancanieves Me llora ¿Quién eres? Preguntó el enanito más viejo Rápidamente Blancanieves Les contó su historia Aquí está tu agua Y ahí está el alimento Y lo mezclas ¿No? Sí Muy bien Con razón La muñeca te ama Sí Y esta muñeca Para La de La de Ajá Más Solaria Qué buena Amasada 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 ¿Qué? ¿Cómo está Larisa? ¿Cómo está la comida de la muñeca? ¿Por ahí? ¿Cómo te quedó esa comida, eh? Dime, ¿por ahí, mamá? Por ahí Por ahí Por ahí Lávate las manos ¿Salpicas a todos? Estás mojada, mi amor Ya, sacúdete Bien hecho ¿Vas a montarte o no? Ya está lista la tambora ¿Tú qué vas a hacer aquí? Tocar la tambora ¿Vas a tocar la tambora y yo monte el becerro? Tocar la tambora Bueno Tóquela Ya me voy a bajar Monté la muñeca ¿Montaste la muñeca, mi amor? Mira Guau Dile, tranquila, chiquita Tranquila, muñeca Tiene moscas ¿Tiene moscas? Sí Hay que darle una bañada ¿Ya estás buena para el jaripeo, Larisa? Muñeca ¿Qué tiene? Tiene ¿Qué tiene? Arete Su arete tiene un número Cero, cero Cero, cero Buena chica, muñeca Buena chica, muñeca Buena chica, muñeca ¿Qué fue? Buena chica Voy a montarla Mi vaca ¿Hola? Vi a saludar, muñeca Buena chica Buena chica Me gustó a la Mi hijita Mi hijita Mi hija Mi hija Buena chica Buena chica Buena chica Buena chica Buena chica Buenas chicas muñecas Lari dale agua a la muñeca tío Toma agua muñeca ¿Dónde está tu agua? Ahorita otra te la llevo Ven, agárrala, ven Vamos aquí a rancho Esa vaca Mu, mu, mu Mu, mu, mu Toma agua muñeca Toma agua muñeca Toma agua muñeca Acábala Acábala No la riegues muñeca Y eso Y este es un machichaparrito Buenas chicas Que seguramente a lo mejor Seguramente a lo mejor Su bola Ahí le mandó un murciélago Tiene una herida, ¿verdad? ¿Tenemos que lavarle la herida? Sí Bueno Una chica muñeca Buenas chicas Y carita ya No pasa nada, mami Ah, bueno Buenas chicas muñeca Eructó, ¿verdad? Sí Tiene una herida ¿Cómo hizo? ¿Cuá? Cuá ¿Cómo se llama? Cuernitos Cuernitos Su oreja Y su arete Vamos a dejarla que coma Y que descanse Tengo un balacón Tengo mucha Y su olla No pasa nada No pasa nada abraza el becerrito chiqui dale un besito dale un besito en la cabecita dale un besito en la frente dale un besito ¿ya estás lista para reer las vacas? ahí vienen ahí vienen fíjate bien fíjate bien fíjate bien fíjate bien Ya se te fueron chiqui, déjala ahí, yo me la llevo, sale vamos, yo te ayudo, correle. Corre, mami, corre, mami, corre, mami, me paso la camioneta, paso la camioneta. ¿Tú cómo arraste las vacas, chapis? ¿Tú cómo arraste las vacas, chapis? ¿Tú cómo arraste las vacas, chapis? ¿Tú? ¿Allá? Ajá. ¿Vaca, vaca, corral, corral? ¿Totototó? ¿Cómo? ¿Bili, güero? ¿Bili, güero? ¿Sí? ¿Tú? ¿Tú? Vaca, vaca. Corre aquí, no, así. ¿Corrió? ¿Y cómo le decías? ¡Tototó! ¡Ya no corras, que hay mucha piedra! ¡Allá, de la vaca! Bueno, en la vaca, está allá. Cuidado. Hay mucha piedra. Hay mucha piedra. Ciedra. De ella. Ciedra. Ciedra. Corral, grisita. Ahorita, ahorita vamos a acá ver las demás vacas. Más vacas. Vaca. Ahora toca alimentar a los pececitos. Más. Más. Poco a poco. Poco a poco. Poco. Má. Má. ¿Qué? Prende. ¿Cuál te gusta más? La luz. ¿La luz te gusta más? A mí me gusta, de los peces, este el grandote. ¿El grandote te gusta? ¿O te gusta el pequeño? Pequeño. ¿Qué? ¡Aquíto, ven! ¡Aquíto, aquíto! ¡Aquíto! Tira. ¡Aquíto! 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 ¡Y el grande! ¡El grande! ¡El chiquito, pequeño! ¡Garra, dore! ¡Garra! ¡Gorre! ¡Hocas! 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 ¿No le llegas? ¡No! ¡Uy, ya la sacaste! Listo, terminamos de darle de comer a los peces Listo, apagas la luz por favor Sí Bueno Aquí Listo Ya se despertó ¿Quieres saludarlo? Dile hola ¿Quiénes viven ahí, Larita? Las tortugas Sí, las tortugas Mi ola Tortugas Tenden y me damas 0 ¿Vas? Ni ola Pumu ¿Qué? Tenden ya best Star erklé ¿Lo ¿Su бор emat W Ese falta, esa nunca salió, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho frío. Ese no, este no, vea. Ya acabamos de darle de comer a las tortugas, ¿ahora quién falta? Otra más. ¡Palo! ¿Te lo aguantas? Órale. ¡Palo! Dile hola gallina. Oye Larisa, levantamos los huevitos. Ven, aquí echa los huevitos, por favor. Gracias. ¿Le quise las plumas? Dile tita, las tres pusieron. Gracias. ¿Por qué les aventaste el bote? Dile, ya les puse maíz, gallinas, vengan. Vengan a comer. Toma, el otro. Ponlo en el piso, por favor. ¿Verdad? ¿Son dos? 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 Dile, ven Barbie, te vamos a dar de comer. Su huesito. Su huesito. Y ahí está mi mozo. Descansando. Hola, mi mozo. Ay, lindo mi mozo. Ay, bonito. Ay, bonito. Ay, bonito. Tienes gustos. Te ayudo. A ver. Ay. Tienes gustos. Tienes gustos. Tenes gustos. Me ganas de ver. Tienes gustos. A ver. Como fue. ¡Ya se te fue! ¡Córrele! Hoy trajimos a Lari al lago de las ánimas para que le dé de comer a los patos. ¡Guau, Larisa! ¿Qué? Mira a Magui Pañuel aquí arriba. Magui Pañuel. ¡Ay, patito, allá van! Mira, allá tantos vienen. Dices que dales mucho, ¿eh? Mira, mira cuantos vienen. ¡Guau! Mira, patito. Agarra una. Agarra, aviéntate. ¿Ok? Pañuel, mira. Es Magui Pañuel. Mucho es Magui Pañuel. Estoy viendo además que hay un librerito callejero. Está muy padre. Puedes venir, tomar un libro, leerlo y regresarlo. Hay varias cositas. Numerología, motivacionales. Esta 100 años de soledad, que es de mis favoritos. Hay varias cositas. También hay cosas banales. Está padre la idea. Puedes traer aquí libritos y que se queden aquí como donación. Hay un montón de gansos. Patos. Y ocas. Y el clásico Quíscalus mexicanus. Los anates. Que hay por todos lados. También hay muchas carpas gordas. Yo creo que cada carpa ha de pesar como 3 kilos. Están grandes todas. Mira, mira. Allí se va a meter. Eso. ¿Los peces? Las sombras esas que se ven son peces. ¿Los peces? ¿Los peces? ¿Los peces? Aquí están, mi amor. Ahí en el agua. ¿Qué? Eso parece un gato grande. ¡Voy! Mira, Larisa. Va a salir un pez enorme. ¿Estás lista? Pescaditos. Vengan. Mira, mira. Uy, uy, uy. Mira, mira, mira. Mira, mira, este es lo más gigante. ¡Ay, este es enorme! ¿Tú querías ver esta? ¡Hala! ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué cosa? Me mojó mi tenis. Súper mojado el tenis de papá. ¿Cómo así? Está enorme. Hacía como un cochinito. ¿Viste los peces? ¿Ya los viste, Laris? Está padrísimo, ¿no? Bien mojado. Le traíamos cambio de ropa solo a Larisa, no al papá. Mira, todos esos son bebés. ¡Mamá! ¡Mamá, cabelos! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ven esto! ¡Ay, ven esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ven esto! ¡Cuidado! ¡Dame la manita! ¡Vamos a ver esto! ¡Estos! ¡Ah, bueno, estos! ¡Tortugas, mira! ¿Dónde hay tortugas? ¡Ay! Ya vi una tortuga, es verdad Mira, ahorita te la vamos a enseñar Vamos a acercarnos un poquito Ya viste que se ve como un tronco En el agua Mira, aquí detente Ahí van nadando una tortuguita Y ahí está otra A ver, ¿dónde está su cabecita? Ahí, esa es la cabecita de otra tortuga Mira, allá va nadando Ahí, esa Ahí viene, ahí viene ¿La notas? Mira, ahí está, guau Ya se asomó Oh no, ya le robaron la comida a los patos Mira la tortuguita Qué belleza Guau, allá hay peces y tortugas Mira, quédate aquí paradita Y observa con calma Observa las tortugas Ya vi varias Se ve que están asomando la cabecita Allá lejos ¿Quieres ir allá lejos? Y a un bebé Vamos a dar ¿Y el bebé? El bebé, ese es el más bonito De todos es el más pequeño Y este Hay un metón Ya tiene plumas Pero sí se ve que es pequeñito Ay, ¿qué es eso? Los patos ¿Qué es eso? Una patita ya se echó ahí a descansar Guau, allá hay un área de tortugas Hay un montón, un montón Allá hay muchísimas tortugas Ah, eso debe ser una botella, mi amor Eso es basura Mira qué fea se ve ahí ¿Nos vamos, Lari? No ¿No? ¿Grabaste con mujer? Sí Adiós patos Adiós gansos Adiós pescados gordos Hoy andamos en Cerro Azul Porque vinimos a vacunar a unos animalitos ¿Cómo vas, Lari? ¿No te has cansado? No Aquí llegamos a una zona de nopalitos Y de café El café justo está en floración Se ve súper bonito Y huele bien rico ¿Otro más? Otro chiquito Un nopal pequeño Tiene espinitas, eh Cuidado Llegamos a un pequeño asoleadero de café Serías la más feliz Aquí Estás jugando con estas bocas todo el día Son bolas, sí Bolas de café Mira La tepeguita La tepeguita es una cerdita negra ¿Y a la tepeguita ya no la quieres ver? No ¿No? Bueno, dile bye Bye Ah, borrego sí Bueno, vamos Cochina no Cochina no Bueno, sigamos y no nunca vamos a llegar Hemos hecho ya varias paraditas Unos palos Podemos llevar palos Vente, vámonos Larisa va bailando cada tres minutos Esto hace el camino todavía más largo Seguimos, Larisa Seguimos caminando Sale, es para allá Vamos Sigamos el camino Ya es después de esta bajadita Y llegamos a donde están los toros Hoy nos tocó venir al rancho Para vacunar a los bueyes Mira Larisa, te vino a saludar Dile hola Es burrita ¿Quieres acariciarla? Está bien bella Burrita buena Es muy buena amiga, ¿verdad? Todas esas bolitas son popó de la burrita, ¿verdad? Son muchísimas Pero es abono Cuando se seca bien bonito Le mezclas con tierra Y puedes sembrar plantitas en esa tierra ¿Qué es la popó? ¿Dónde hay más? Acá Acá Sí es cierto Todo eso es popó de burrito Acá Ajá Todo eso es popó de la burrita Todo eso es popó de la burrita Les vamos a poner un piquete Para que no se enfermen ¿Me vas a ayudar a vacunarlos? ¿Me ayudas con eso? Sale, trato hecho 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 Este es el número uno Hola 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 toro Este es el cuervo Cuervo ¿Te vas a portar bien? ¿Eres valiente? Porque Larisa nunca llora cuando la vacunamos ¿Verdad, Lari? Eres súper valiente Solo dice Mami Y me abraza Y ya Mira Vamos a preparar la vacuna Vente Primero Le pasamos Esta Para este lado Así Ahora le quitamos la tapita Perfecto Y ahora Aquí tenemos La vacuna Es contra El derriengue A ver Lari Pásame la jeringa La vaca Lola La vaca Lola Hoy no vino Mi amor No No puedo No puedo ¿No puedes? No ¿Quieres que te ayude? Sí Dile Porfis Ayúdame Porfis Ayúdame Saca uno Porfavor Y me lo das Gracias Mi amor Vamos a Listo Sale Ya voy a ir Me gusta Vamos a dejar este aquí Para que se siga enfriando Sale La basura la guardamos Vamos a dejar este aquí 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 Ya se llevan al cuervo, se espantó y le dolió, tan grandote y tan chillón, y ahora le toca el halcón. ¿Tú sabes poner inyecciones Larisa? Vamos a prepararlas Ale. Vamos a sacar la medicina, ¿sale? Está aquí adentro, adentro, quedó un frasquito, ¿me lo pasas? Este, gracias, y volvemos a tapar, para que no se salga el frío, a ver, listo, y ahora vamos a preparar la otra jeringa. El halcón es un buey, para el arado. Halcón, te vamos a vacunar, ¿te vas a portar bien? Larisa, dile, halcón, pórtate bien. Dile, tienes que ser valiente. Mira, van a picar al halcón. Ya lo picaron. Lo hizo muy bien. Ahora toca la burrita, vamos. ¿verdad que somos buenas amigas? Mira, en el cuello. Te voy a ar européenne. Me sentió. Es que somos amigas, ¿verdad? ¿Eres buena? Ya la estuvimos acariciando. A nosotras es muy buena. A mí, la voy a cerrar los patados. Hasta a Lari la estuvo acariciando, ¿verdad, Lari? ¿Quieres acariciar a la burrita, Lari? ¡Lari, Lari! ¡Lari, Lari! ¡Lari, Lari! ¡Qué padre! ¡Buena chica, burrita! ¡Soy está cooperando muy bien! ¡A esa burrita! ¡Almendra, te portaste muy bien! ¡Almendra! 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 ¡Dile, bueno, ya terminamos por hoy! ¿Quieres ir a vacunar a otra, Larisa? ¡Híjole, ya se nos acabaron los burritos y los toros! ¡Vamos a despedirnos! ¡Adiós, toro! ¡Sí, adiós, toro! ¡Él se llama halcón! ¡Adiós, sí, adiós, halcón! ¡Dile, adiós, almendra! ¡Adiós, almendra! ¡Y adiós, cuervo! ¡Adiós, blanco! ¡Y adiós, halcón! ¡Adiós, halcón! ¡Adiós, halcón! ¡Eso! ¡Vai! Se cuidan y se portan bien ¡Vamos! Hoy vamos a jugar a la granja, ¿verdad, Larisa? ¿Este cómo se llama? Borrego ¿Este? ¡Vaca! Ni siquiera ves lo que te enseñó ¿Este cómo se llama? ¡Papá! Pues ten Yegua La mamá es la yegua Y el bebé